g4 y como que andamos y dame palma pepo dame la con el tau con el privite kikima todo el mundo se puso loco tengo par de gramos traime una caja de chocolate me está mirando para que le tire un piropo y dame palma pepo y dame palma dame palma dame palma dame palma dame palma dame palma modo pepo 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 Los peines de FN y los chalecos El flaco peti seco que te abre el pecho y te deja chueco Sin evidencia normal te desaparezco Sinti es la delincuencia de verdad y traigan en seco El si yo te peco por tu to' de fresco Y te freno con to' los juguetes en el Civi de tetos Te dejamos tu luleco Y dame palma pepo Y dame palma pepo Y dame palma pepo Y dame palma pepo Y dame palma Modo pepo 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 Le pasé por el lado a toito y le diga vela Yo no me detengo, la deligencia hay que hacer Una re con todos los chukis donde pilo en la favela No me dejo torra, suélteme con su chalela Me gusta ligar, la kipra y con canela Pa' darle T.I. una mami de Venezuela Tú y yo no somos nanos, no sé por qué esto me cela Dame palma a Pepo, y dame palma a Pepo Y dame palma, dame palma, dame palma, dame palma Y dame palma a Pepo, y dame palma, dame palma, dame palma Ella está bien sexy, pero se puso cursi Cuando me pidió la tusi, montada en el taxi Cógelo easy, que la capeo casi Porque está bien sexy, quiere subir la nota La cuila tenemos profundota La chori con su narcota y el peine que se nota Esa perrota tiene una chapota Me gusta cuando rebotan, yo la vuelvo loca Y dame palma a Pepo, y dame palma a Pepo Y dame palma, y dame palma, dame palma, dame palma, dame palma, dame palma a Pepo Y dame palma, y dame palma, dame palma, dame palma, dame palma Y dame palma, 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 La compañía más cabrona Milet Records El patrón de Villa Duarte Alias T.T. No quiero bultos pa' que estén claros 0201 Music La compañía YC Records Mercenario Music Hasta la luna C.J. No se vayan a usted Bebo, me la subiste Flow New York Y a Milet Chichi, prepárate para la fama que te pegaste El Mangón Production El que sabe del sonido Carlos Usa Flow 500 Tienen que adaptarse, Chichi Tú estás pegado ya Chichi, prepárate para la fama que te pegaste